Sí, gracias. El saludo para usted y para nuestra teleaudiencia. A propósito de la cercanía de Isaac a nuestro territorio, el móvil de Tunas Visión se ha dirigido aquí a la Delegación de la Agricultura para conocer detalles de las medidas que se han adoptado con vistas a minimizar los daños. Voy a conversar en esta ocasión con Nelson Ronda Ronda, quien es el jefe del puesto de mando de la Defensa Civil. El saludo para usted. Quisiera que nos hablara de las medidas que se han venido adoptando hasta este momento. Bueno, a partir de declararse la fase informativa, la Delegación de la Agricultura activó su órgano de dirección y a su vez dio la orientación de la activación de todos los órganos de dirección en las empresas que componen el sistema. En la fase informativa, dentro de ellas están también la preparación y la puntualización para el traslado de los animales y la recolección de las cosechas que están o pudieran estar en áreas con posibles afectaciones por grandes inundaciones a partir de que este organismo trae intensas lluvias. Cuando se decreta la fase de alerta, pues continuamos cumplimentando las medidas que quedaron de la fase informativa y se da inicio a la culminación del traslado de todos los animales que están previstos para esta fase, que es alrededor de unos 20.150 vacunos, 6.789 ovinos caprinos, 169 quinos y un nivel de porcino de los campesinos, es decir, de la parte no estatal, en alrededor de unos 589. Ahora, usted hablaba, y como todos conocemos, este organismo meteorológico lo que trae es intensa lluvia y estamos en un periodo donde se puede acopiar productos como el boniato y la yuca, que es lo que fundamentalmente pudiera correr riesgo de perderse. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuánto volumen de alimento está previsto acopiar? Sí, cómo no, Alexis. Está previsto que están alrededor de unas 421,4 hectáreas entre yuca y boniato que están en áreas bajas, que están en riesgo de inundaciones. De ellas, 296 son de yuca y 115,4 son de boniato. Esto da un aproximado de 2.540 toneladas de alimento a cosechar. Dicho alimento será acopiado y distribuido fundamentalmente al consumo social, los centros de evacuación y la población. Bueno, agradecemos a Nelson Ronda Ronda, quien es el jefe del puesto de mando de la Defensa Civil aquí en la Delegación de la Agricultura, por dar nuestras precisiones sobre las medidas que se están adoptando para minimizar las pérdidas que puede ocasionar Isaac a su paso por el territorio. Yo soy Alexis Marín.